¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es martes 21 de diciembre. Ya se va a terminar el año y tenemos material relevante para todos ustedes el día de hoy. Pónganse cómodos que de esta manera comenzamos. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Edixson Manuel, moderador de este espacio. Y el día de hoy, como siempre, invitarlos a suscribirse a nuestras redes sociales para recibir sus denuncias y hacerlas visibles ante la sociedad venezolana. Muy buenos días. El día de hoy quiero comenzar este programa rápidamente porque no le vamos a dar tregua a este señor hasta que aparezca el responsable de haberle realizado disparos a una unidad colectiva en el estado Carabobo, específicamente en Campo Carabobo. Me da la impresión que se quieran hacer los museos con este caso y hemos el día de ayer posteado imágenes nítidas de la placa del vehículo donde se trasladaba el funcionario que le realizó los disparos a una unidad, a un autobús en la vía de Campo Carabobo. Este señor está ahí, a la mano, para realizar una investigación contundente y darle captura y ponerlo ante la justicia. Me parece que están bailoteando este caso y este señor debe estar detenido y destituido de sus funciones. Y por este espacio nos vamos a dar tregua hasta que aparezca por irresponsable y falta de todo. ¿Cómo es posible que un funcionario público del estado, un funcionario militar, vaya por el mundo, por la ciudad, disparándole a las unidades colectivas donde trasladan personas que pudieron haber perdido la vida por un irresponsable como este? De este espacio no le vamos a dar tregua a esta denuncia y hacemos llamada a los entes correspondientes de que este señor debe estar lo antes posible presentándose ante las autoridades. Vamos a seguirle dando continuidad a este caso. Voy a continuar nuestro programa del día de hoy con unos hechos ocurridos el pasado domingo en horas de la tarde, donde dos hombres fueron localizados maniatados y con heridas por arma de fuego en la cabeza. Se conoció de manera extraoficial que se tratan de dos hermanos que recién habrían regresado del Perú. Estos sujetos quedaron identificados como Víctor Manuel Azuaje Montilla, de 27 años de edad, y Víctor Josué Azuaje Montilla, de 22 años de edad. Hechos lamentables, el estado Trujillo y el estado Azul se han convertido en, bueno, en el epicentro de los sucesos en Venezuela. Hay una cosa impresionante lo que está ocurriendo en estos estados, en las zonas limítrofes entre estos dos estados. Vamos a darle seguimiento a ver en qué terminan las investigaciones. Todo apunta a una posible venganza, lo que le habría causado la muerte a estos dos jóvenes. Voy a continuar con noticias publicadas el día domingo en horas de la noche, donde lamentablemente debemos informar de un accidente en el sector Aponte de Ocumara del Tuy, que dejó un saldo de una persona fallecida y un herido. Se conoció que el oxiso era funcionario del Servicio Penitenciario del Estado Miranda y el herido sería un médico forense del Senamec de Ocumara del Tuy. El oxiso quedó identificado como Ender González García, de 29 años de edad, y el herido como Luis Pacheco, de 30 años de edad. De este caso pude conocer de primera mano de personas que se comunicaron con nuestra redacción, que este joven aparentemente salió de una fiesta con unos amigos y estaba en alto estado de ebridad. Entonces es un caso de imprudencia. Lamentamos y mando mi sentido pésame a los familiares de este joven fallecido en este accidente porque se comunicaron el día de ayer con nuestro espacio. Entonces vaya nuestro sentido pésame a todos sus familiares. Para finalizar el video del día de hoy, bueno, tenemos que reportar lamentablemente el fallecimiento de dos personas, un padre y su hijo la mañana de este día 20 fueron arrollados por un conductor que aparentemente se trasladaba en una camioneta pick-up. El vehículo sufrió un desperfecto mecánico, explotó un caucho y se montó por la acera y arrolló al padre y a su pequeño hija. Un niño de dos años, este ciudadano quedó identificado como Mason Carballo, de 29 años de edad. Esto ocurrió en la calle Páez Cruce con Rondón del sector Alegría, en Bejuma, Estado Carabobo. Lamentable esta situación. Hemos visto muchos accidentes en los últimos días. También hemos visto personas imprudentes conduciendo a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. Entonces el llamado es para tener un poco de prudencia. Una familia que se enluta por la imprudencia de personas que no le hacen un correcto mantenimiento a sus vehículos. En este caso se trató de un accidente, pero hemos visto mucho de esto en los últimos meses. Recuerden suscribirse a todas nuestras redes sociales. Recuerden que somos un medio digital creado para formular todas sus denuncias y por este espacio todas las que usted tenga es bien recibida. Mi nombre es Edson Manuel. Nos vemos en una próxima oportunidad.